Y ustedes que me están mirando, que acaso porque soy nuevo soy un bicho raro. No solo me llama la atención que cada vez más vea a más asesinos de diferentes culturas, ya sean latinos o europeos incluso noruegos. Mejor no se pongan a pelear o Gaby nos echará al mundo humano, así que mejor se calman par de animales roñosos.